¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía, comenzamos. Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que si lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti, para todo el mundo. Un programa espectacular, júramelo, júramelo que si no verás. ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía, todos somos telemás. ¡Ey familia! Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Yancasita. Un gusto saludarlos. Hoy es lunes y hay que entrarle con mucha enjundia, con mucho ánimo, con mucha, la verdad, con mucha fe. Esta semana tiene que ser una semana formidable, la mejor de todas. Así que, mucho ánimo allá en casita, señoras, señores. Bienvenidos, gusto saludarles. Daniel Villalobos aquí en su programa Alegría del Mediodía. Y hoy les presento a mi compañero, siempre bien presentable, bien galante, bien galán, él es Javi Guevara. ¡No vino, no vino! Vamos a ver quién está, oigan, muchísimas vueltas, vueltas, ahí estás, vueltas. ¡Ayuda, ayuda, 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 qué barbaridad. Señoras y señores, estamos de lujo porque ese día, ya saben, con todas las pilas necesarias, estamos arrancando esta semana, miren, con muchas ganas, con mucha entrega, y sobre todo con mucha tarea que vamos a preguntarles si en verdad el morrito hizo o no hizo. ¿Cómo pasaste las noches de fiestas patrias? Imagínense nada más, gritos y gritos por todas partes, ¿eh? Sí, me imagino tu casa. ¡No, hombre! ¡No, no, no! Mucha tequila. Los vecinos que no dejaban dormir, a eso me refiero, puros gritos y gritos, ¿eh? A las 3 de la mañana yendo a usted por ti, a la vida. Mira nada más, ¿eh? ¿Qué pasas, eh? ¡Ay, qué barbaridad! ¡No, ya nada más! ¡Mira, hasta se caían, eh! ¡Se caían al otro día! ¡Qué barbaridad con todos ustedes! Oigan, pues sean bienvenidos, sean bienvenidas a este su programa, y bueno, si ustedes quieren hacer contacto con nosotros, es muy fácil, hay dos formas. La primera, a través de la línea telefónica, que es el 22-8, es la LADA, inmediatamente, bueno, pues marcan 8-42-35-00. ¿Cómo es, morrito? 8-42-35-00. ¡Dani, míralo, Sabín, ya se lo sabe cuál es! ¡Alegría del Mediodía! ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Miren nada más! 8-42-35-00. Y también en la red de redes nos localizan, simplemente escriben, ¡Alegría del Mediodía, Judi! ¡Alegría del Mediodía! Exactamente, así que empezarle a darle like y empezar a compartir, porque el día de hoy va a estar de lujo. Y ahora sí es el turno de recibir a la guapísima Judi Acevedo. ¡Bravo! ¡Bienvenidos, Susana! ¡Ahora sí! ¡A otra vez! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a hacer una vuelta, pero por ahí a la playa. ¡Ay, bienvenidos, bienvenidos! Sí, y sin hijos, solita, solita, imagínense la playa soleando. ¡Ajá! Estaría padre, pero bueno, pues ya me tendría que llevar a alguien por aquí latoso. ¡Bienvenidos! ¿Cómo la pasaron ahí en fiestas patrias en su casita, verdad? A los que acompañaron ahí en el grito, en el centro. Oiga, qué padre nos la pasamos por ahí. Y la verdad es que tenemos, pero muchas sorpresas el día de hoy, como bien decía Dani, es lunes. Pues sí, algunos están como que con el ánimo de caído, pero no importa, porque para eso estamos nosotros, para alegrarles el día y por supuesto compartir la felicidad que tenemos aquí en su programa. Es el turno de presentarles al más pequeñito de la familia, ¿verdad? A uno, a un latoso, a un latoso que siempre hace travesuras. ¿Quién sabe quién será? ¡El Morrito! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, amiguitas ahí en casita! ¡Qué bueno! Disfrutando ya, saliendo de clases, ya fuimos a la escuela, ya hicimos tarea, ahora vamos a ver la alegría del mediodía. No has hecho la tarea, no mientas. ¡Ay, bien ya hice todo! Ahorita no estamos hablando de escuela, vamos a ver que tenemos un grupazo, un saludo a los ocho estados de la República, donde llega la transmisión TV Más, pero también quiero mandar un saludo muy fuerte a mis amigos que ustedes no ven, que ustedes no los ven, pero yo sí los estoy viendo, los camarógrafos, los Plan Mayer, el boli, el vigilante y a todos los que hacen posible, que ven alegría del mediodía, pero sin más preámbulo. Hoy tenemos... Y nuestro productor de lujo. ¡Ay, sí, cierto! Y el jefe Moyo. Y el jefe y el gran equipo a todos. Y Javier y... ¡Nombre! Todos, todos, todos los que pertenecemos. Se me hace que te invitaron a la noche mexicana. Y comí pozole. Ah, en serio, sí, porque... Mucho pozole. Y tostadas. Supe que Ray, el jefe Moyo y Panchito tenían noche mexicana. ¡Guay! A mí no me invitaron, pero bueno. El que no me invitó es el invitado que viene ahora, Javier. Así es, en serio. No me invitó, ¿eh? No te invitó. ¿De quién se trata? Mejor dígame de quién se trata. No estamos hablando desde la comida, estamos hablando de los toros que se empostan. ¡Olé! 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 El ritmo con mucha enjundia y lo acompaña un grupazo, ¿verdad? Señoras y señores, morrito, ayúdame a presentarlo porque él es... ¡Ángel el Junior! ¡Olé! 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 Llegó el sabor, con ángel, el Junior. ¡Olé! ¡Olé! Se agarra el mango y el cuerpo, relajado, 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 relajado. Y el cuerpo, relajado, 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 relajado. Está rico, ¿no? ¡Sí! ¡Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado! Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. ¿Está rico, no? ¡Sí! ¡Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango! Y el cuerpo, relajado, 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 relajado. ¡Uepa! ¿Y yo? ¡Nada! ¡Una misma! ¡Hey! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarre el mango, se jale el mango Se corte el mango, se pelea el mango Se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Epa! ¡Oye, jubia! Y yo ¡Nada! Mamá prende la televisión que estoy tocando ¡Epa! ¡Epa, jubia! Y es un honor para mí presentar desde el campecho el maestro Pepe Los Timales ¡Uepa, uepa! ¡Puro tibán! ¡Puro tibán! ¡Puro tibán! ¡Rompela, rompela! Y yo ¡Nada! Y porque el sabor lo tengo ¡Yo! ¿Y el flow? Me lo tiene mi compadre ¡Y el charrete! ¿Y el charrete genial, no? ¡Sí! Se agarra el mango Se jala el mango Se corta el mango Se pela el mango Se tira el mango Se pisa el mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado 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 ¡Y se va a abrir el sabor De Ángel El Junior ¡Hey! Y nos fuimos A los muertos de Veracruz Bravo, bravo, bienvenido muchachos Aquí está Angelito el Junior Qué barbaridad Oye, qué ritmo trae, maestro Qué gustazo saludarlo Una gran institución dentro de la música Ahorita platicamos con usted, maestro Aquí está Ángel el Junior Qué tal, bienvenido Muy buenas tardes a toda la flota Venimos con mucho cariño Venimos a traer toda nuestra música Esperando sea de su agrado, la verdad Traemos temas muy bonitos, muy nuevecitos Temas inéditos por ahí que van a escuchar Esperemos que sea de su agrado Ángel el Junior con una trayectoria ya Me platicas en tu historial Dos años ya trabajando Ya llevamos, mire, llevamos más años Pero ahora sí que agarramos con fuerza el proyecto Dos años para acá La gente se viene a incluir Mucha gente importante en nuestra vida Pero pues con todo el ritmo del sabor Bárbaro, nos veniste a levantar el lunes El lunes sí que estaba cobostezando Del fin de semana, del pozole, de las fiestas patrias Estaba la familia así Pero ahorita llegaste tú Y todas las señoras se pusieron activas allá en casita Toda la gente linda que nos está viendo Y la verdad, qué ritmazo traes Muchas gracias Muchas felicidades La verdad, ¿cuántos discos ya, mi querido Ángel? Llevamos tres discos Llevamos tres discos La verdad, ahorita vamos a grabar ya el tercer disco Ya casi ya está calentándose Muy bien Ya tenemos además inéditos que lo vamos a estar presentando más al ratito Muy bien Oye, ¿dónde pueden localizar? ¿Dónde pueden contratar? Ah, claro que sí, mira Al número 2299-28-52-72 O al 2291-39-79-26 A ver, repítemelo más despacito Más despacito La señora apenas corrió a agarrar la pluma y la hojita para notar A ver, ahora sí, anota en el teléfono Regresamos, entonces A ver, claro Rebobinemos 2299-28-52-72 A ver, 22... 2299-28-52-72 Ahí te pueden contratar Y también en celular, ¿en cuál? En 2291-39-79-26 O a nuestras redes sociales Muy bien Ángel el Junior en todo YouTube, Instagram, todo Ángel el Junior Exactamente En Face, en Instagram, en YouTube Ahí te pueden encontrar Ahí nos podemos Ángel el Junior Exacto Muy bien, oye, pues felicidades Muchas gracias, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Me permite saludar a tus compañeros Claro, cátele Qué gusto Bienvenido por acá Ahora sí saludamos Maestro Nuevamente estamos Pues agradecidos Por tu invitación No, hombre, al contrario Mira, aquí estamos con Ángel Y estamos apoyando la música La nueva música Moderna Los jóvenes La música, el ritmo ¿Verdad que entramos ahora? Tenemos que hacerle de todo Sí, ¿no? Nosotros que somos Los de Patio Ya, Cochicucho Y aquí Ya, cae, cae Tiene que tocar Sí, sí Gracias a A nuestro Dios Que no hay ese talento Para hacer las cosas Oye, qué honor Qué honor tenerte aquí Para mí Un figurón Un hombre con una trayectoria Que lo conozco de toda la vida Un gran músico Ustedes lo van a identificar Él perteneció gran parte de su vida Una gran institución Aquí en México Como son los socios del ritmo 27 años 27 años con los socios del ritmo Qué bárbaro Trabajando muy bien Muy bien Ahí está el grupo trabajando Claro Después ahí estamos apoyando Usted quiso caminar por otro lado Estamos apoyando A las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Y a los puros jovencitos Jovencitos Me voy a tener que quitar los niños No, no, te ves bien Te ves bien Gracias Te ves joven Te veo muy bien Me quieren mucho Me quieren mucho Por eso Por eso me quiero mucho Oye, ¿dónde estás radicando? En Veracruz En Veracruz sigues Ya tengo 30 años Tres años Ya eres más veracruzano, ¿verdad? Porque nacido, ¿dónde eres? De Campeche, Campeche Soy campechano 100% 100% Pero ya La tierra de las murallas Ya te adaptamos en Veracruz Ya eres hijo Gracias, gracias, gracias Hijo de mi esposa Es de Veracruzana Veracruzana Mándale un saludo Un saludo para mi esposa Araceli Barcelata De la gran familia Barcelata De los Barcelatas Que tuvieron su Gran compositor Allá en Tladixcoy Y su honora y todo Entonces, saludos para toda mi familia Muy bien Aquí de Campeche también También de Campeche Desde luego Allá nos están viendo En Campeche también También para Campechito Un gran saludo Para todo, todo, todo Campeche Campeche que nos está viendo ahorita Gracias Oye, pues, ¿qué honor? El honor El honor es para mí A ver, dinos tu nombre Para que la gente Yo soy José Manuel Ortiz Sánchez Pero todos me conocen por La Morsa La Morsa La Morsa ¿Quién no conoce a La Morsa? La verdad Un hombre, la verdad Talentoso Una trayectoria Admirada por muchos de nosotros ¿Verdad? Que lo hemos visto Crecer, triunfar Y ahora aquí apoyando al Junior ¿Verdad? Así es Vamos a ver los demás muchachos Que están por acá Chamacones Ya nada más ¿Tu nombre? Luis Gabriel Peña Luis Gabriel Peña ¿De dónde eres Luis Gabriel? De Boca del Río ¿De Boca del Río? Así es Casado, viudo, soltero, divorciado En una relación En una relación Apenas, apenas ¿Qué edad tienes? 17 años No, eres un chamaco Todavía no te vayas a casar No seas como Javi Guevara No, qué barbaridad Tú consérvate más Consérvate Disfruta tu profesión Tu talento ¿Y qué te toca hacer aquí con Ángel Junior? Estamos haciendo ahorita coros y animación Muy bien Ángel Junior, claro que sí Muy bien Oye, pues manda saludos allá para tus fans Saludos para todas las fans Ahora sí, el club de fans Oye, mami de ¿Para tu novia de dónde es tu novia? Para mi novia, claro que sí Allá en Veracruz ¿En Veracruz? Sí, claro La única Es la única La única Y la otra de tejería, esa no No, no, no Esa no No, no Esa era una amiga, nada más No es cierto ¿Cómo se llama ella? Ailín Ailín, no es cierto Yo soy bien cotorro Y es un hombre muy fiel Yo lo conozco Hombre fiel Que se porta siempre bien Claro, claro Bienvenido Un gusto mi dono Eso Y por acá tenemos en el guiro Tu nombre José Juan Cabal Reyes José Juan ¿De dónde eres, José Juan? De Bocadal Río, Veracruz ¿De Bocadal Río también? Casado, viudo, soltero Soltero con dos hijas ¿Cómo es eso? Eres padre soltero entonces Padre soltero Mándale saludos a tus hijas Saludos para mis hijas Para Hijo y Abril Allá en Casita nos están viendo también Muy bien Oye, ¿qué tiempo ya llevas acá con Ángel? Dos años Dos años Muy bien Le toca sabroso el guiro Ya te vi Ya te vi Y más con el maestro Mira que piensa allá en el otro lado Mi querido Morsa Que la verdad es un maestro En todo esto, ¿verdad? Aquí dándole, ya sabes Pues muy bien Pues bienvenido Gracias Bienvenido Angelito, ¿qué tema viene a continuación? Por ahí tenemos un tema muy bonito Es algo inédito que vamos a estrenar hoy Se llama La Suegra La Suegra Sí, letra de mi amigo Bartolo Guerrero Y Jared Alessandro Espero que les guste Y pues vamos a darle, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo Porque la gente en Casita quiere oír música Señoras y señoras Él es Ángel, el Junior Aquí en Alegría del Mediodía Bienvenidos ¡Ey! 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 Y llegó el sabor ¡Ey! ¡Ey Junior! Yo tengo una vecina que pelea todo el día con su suega Su suega Su suega Y que cuando va al mercado me platica los problemas que tiene A su suega Su suega Su suega Es una bendita Una mentirosa Una embusera que me inventan unos chismes Yo le dije un día No me inventes cosas Que un día de estos con la chancla te daré ¡Ey! 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 Y llegó el sabor Un ángel ¡Ey Junior! Yo tengo una vecina que pelea todo el día con su suega Su suegra Su suegra Su suegra Y que cuando va al mercado me platica los problemas que tiene Con su suegra Su suegra Su suegra Le dije un día No me inventes cosas Porque me haré estos con la chancla te daré Le dije un día No me inventes cosas Y un día de estos con la chancla te daré ¡Opa! Llegó, llegó, llegó Llegó con el río Veracruz México Y Ángel El Junior Y otra vez, otra vez Y yo Nada Una misma Y yo ni eso Y llegó el maestro Pepe Los Simales ¡Mómenlo! Juro Tipal Juro Tipal Juro Tipal Y el gasolio Juro Guerrero Voy a Roqueño Martínez Y este es el sabor Directivamente Tocca el río Veracruz Baje Juro Y nos vemos A esa boca del río Veracruz Juro ¡Ay, qué suegra! ¡Ay, qué suegra! ¡Ay, qué suegra! ¡Mucha súper bien, eh! La verdad es que estamos bien contentos de este grupazo Y bueno, pues ahí están los saludos que no se hacen esperar Inmediatamente nos vamos a la red de redes ¿Tú tienes saluditos por ahí, morrito? Sí, mira Están cumpliendo años Y se manda felicitaciones a Yosaira Abela Portilla Que cumple años también Carmen Hernández Que también cumple años Lucy Flores Que también cumple años Y al doctor David Carabarín También cumple años ¡Ay, y ahora nos vamos directamente Acá a checar estos saludos para Rufino Mota Martínez Hola, saludos a la bonita conductora Judy Rufino Siempre te has dado cuenta que se me hace que quieres ser tu papá ¿Cómo va a ser mi papá? Saludos para Jenny Contreras Y también el retoque salvaje Muchísimas gracias Beatriz, Basilio, Eddie Ortega Muchísimas gracias José Alfredo, Valerio González Marianita Marianita, saludos para todos Especialmente para mi hermano José Juan No, ella dice que solamente te va a cuidar a ti, eh Y que está esperando Ay, Marianita Saludos para todos, dice Especialmente para mi hermano José Juan Carvajal Que hoy está cumpliendo años También Jaime Saludos desde Compeche Muchísimas gracias Buen programa También Jesús León Dice saludos de Tejistepec Para la familia Leonardo Y buen programa También Velázquez Bernabé Dice Hola Y Luis Alberto Utrera de Villegas Saludos Alegría del Mediodía Me encanta el programa Y Reinaldo Filovello Dice saludos Y felicidades por este gran programa Sus amigos De Cuerdas de Venezuela Desde la Ciudad de México Oye, muchísimas gracias También por ahí saludos Morrito Sí, tengo un saludo para Luis Hernández López De parte de su hija Taví Hernández Que les gusta mucho y ven el programa Saludos Dani Villalobos y Ángel Junior Desde Veracruz Veracruz Un amigo Enrique Carrión Percusionista de Costa Brava De Veracruz Muchísimas gracias Un gran saludo A Costa Brava también Y saludos para los muñecos De Peluche De Agustín Palestina Raúl Matamoros Y Sirenio Martínez También Orgullo Norteño Maritza Herrera Reinaldo Martínez Saludos desde Estados Unidos Muchísimas gracias Ruiz Palacios Hola, saludos amigos De parte de su amiga La Morena de Fuego La Morena de Fuego Esa hermosísima mujer Oye, ¿dónde crees que anduve El día viernes? A ver, a ver Si recuerdas Un aniversario Un grupazo Ay, ¿y te fuiste hasta Sempuala? A Sempuala Ay, Dios mío Hermosas mujeres Allá, ¿verdad? Oye, y además Se la pasaron de 10 Estuvo también Los casinos De Chucho Pinto Los pasteles Los pasteles verdes Y cerraron Con broche de oro Con Campeche Show La verdad Estuvo ahí Nunca había ninguna Felicidades Échasela De 10 Exactamente Y fue cumpleaños también De cruz De cruz Échasela Oye, pues vamos a seguir Disfrutando de más música Más ritmo Más sabor Yo sé que ustedes Quieren hacer contacto Con nosotros Oye, pero antes Pero antes Que nos queden Escriban De que le den like Ahorita que estás diciendo De aniversarios También tenemos El del Jefe Bull Este próximo 22 Va a estar en el Salón Bazaar Exactamente El día 22 Señoras y señores Yo sé que ustedes Quieren bailar Al ritmo De las canciones Por ejemplo De la repújala Juana la cubana Juana la cubana Imagínate nada más Esa mujer Perdóname No, no, no Todos los éxitos Los boletos También van a estar aquí De regalos Así que sé Porque hay boletos De regalos Ya saben Imagínense Y aparte una moto Van a regalar una motocicleta Imagínate Boletos, motocicletas ¿Qué más piden? ¿Qué más quieren? Y bailar En el Salón Bazaar Este próximo 22 La verdad es que va a estar De 10 Estén muy pendientes Porque es el aniversario De Daniel Villalobos El día 22 de septiembre Que ya es prácticamente El sábado Prácticamente el sábado Esta semana Este fin de semana Igual que no tengo clases Puedo ir Sabemos que vamos a pedir A todas las personas Que le den like Que le den like A la página Y si ustedes Se van a llevar el regalo Bueno, pues estén muy pendientes Porque si no le han dado like Entonces no van a recibir nada Mientras tanto Lo que van a recibir ahora El ritmo y sabor Porque aquí estamos disfrutando De la música en vivo En este programa Que se llama Alegría del mediodía Y él es Ángel el Junior Eso, ahorita Porque el sabor lo tengo Yo El mambo no se baila así 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 El mambo tiene sensación El mambo tiene sensación Palipaca, palipaca, palipaca Uepa Se baila Together Palipaca, 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 palipaca Se baila zusammen Uepa ¿Uepa? ¿Y eso es suyo? ¿Y? ¿Y yo? ¿Y elرجyo Martínez? ¿Y yo? ¿Nada? Con la misma Y a como eres terrica A como eres terrica Así no se baila Sé más coqueta A como eres terrica A como eres terrica Así no se baila Sé más coqueta El mambo no se baila así El mambo no se baila así El mambo tiene sensación El mambo tiene sensación Antes lo que me gustaba Era lo que yo esperaba Pero tú no te movías Así como yo quería Eres cerca y no hay razón Mejor sigue esta fusión Qué buena combinación De cumbia con reggaeton Porque el sabor lo tengo Yo Y el flor Y lo tiene mi compadre Jancha Rodríguez Y otra vez Otra vez compadre Ahí están las frescas Ahí están las frescas Rorú 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 Se baila el baile y paga Baile y paga, baile y paga, baile y paga Seguimos, seguimos aquí en la igreja del mediodía La verdad que tenemos muchos saludos Dice por allá para Giovanna, Isabel Para Giovannita, Vázquez, Morales también De Veracruz, también Saludos para ellas También manda saludos para Mili Viruez Y para José Ferreira Saludos compadritos Y también a Lourdes Díaz Rodríguez Y a Don Miguel Hernández También grandes compadres, un abrazo y saludos Que la estén pasando Y a Don Cuco que nos están viendo aquí en Jalapa Y bueno, seguimos aquí con estos jovenazos De Ángeles Junior En las redes ¿En dónde te pueden localizar? Nos pueden localizar en Ángeles Junior En cualquier red de Ángeles Facebook, Instagram, YouTube Nos pueden localizar como Ángel El Junior ahí aparece toda nuestra información Música, eventos, imágenes Todo lo que tenemos ahora sí que para brindarles Muy bien ¿Y a qué teléfono nos pueden contratar? 2299-2852-72 O al 2291-39-79-26 Muy bien ¿Por dónde van a andar? ¿Por dónde van a andar? ¿Por dónde van a andar las próximas presentaciones? Para que le hagan la invitación a todo el piso Este... Ah, bueno Estamos acá ahorita este fin de semana Fin de mes Vamos el 29 Mata-Casuelo 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 Y luego ¿a dónde más van a andar? Vamos a estar en la firmeza En el municipio de Manio Fabio También vamos a estar en Tierra Blanca En Los Leones Vamos a tener mucha chamba en octubre Oye, bendito Dios Qué bueno Pues vamos a pasar al segmento de los videos Hoy tenemos una grandiosa banda Esta banda que se llama Banda BG Y aquí viene en la portada de la revista La Gorda Esta revista, bueno, que sale cada mes Y que es gratuita Y que ustedes la pueden ver Ahí viene esta gran banda Que vamos a presentarles el video Porque esta... El pasado ¿Cómo se llama la canción? El pasado hay que olvidarla Hay que olvidarla Claro que sí Señoras y señores La banda BG Aquí en Alegría al mediodía Con este video súper bonito Tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Andrea, por favor Andrea Nuevamente otra pelea Y de nuevo es culpa mía Si me callo, te molesta Si pregunto, no es tu día Y me dices que me busque alguien mejor Y que regresar solo ha sido un error ¿Por qué te he lastimado? Hoy te marchas de mi lado Te has perdido la confianza Te maté tus esperanzas Y me destruye en pedazos la ilusión Y que por eso no merezco tu perdón Entonces creo que a ti ya se te olvidó Que tú también me traicionaste Cuando te daba mi amor Y como yo con él jugaste Y es que al parecer mi vida Yo logré sanar la herida Y con el orgullo te quedaste Yo te sugiero que te olvides de lo malo Y te acuerdes de lo bueno Que los dos hemos logrado Si queremos que funcione nuevamente En nuestras vidas Hay que borrar las heridas Y si estoy equivocado Dime vida Porque entonces seguimos tan enamorados Y si un día te fallé Y tú me fallaste Ya es pasado Y el pasado hay que olvidarlo Aún nos falta mucho amor Para entregarnos Esto es tan obvio Sé que tú sientes lo mismo Ya lo hemos intentado Cada quien ir por su lado Y solo nos hacemos daño Pero no podemos separarnos Y quién más Si no la deje Entonces creo Que a ti ya se te olvidó Que tú también me traicionaste Cuando te daba mi amor Y como yo con el jugaste Y es que al parecer mi vida Yo logré sanar la herida Y con el orgullo te quedaste Yo te sugiero Que te olvides de lo malo Y te acuerdes de lo bueno Que los dos hemos logrado Si queremos que funcione nuevamente En nuestras vidas Hay que borrar las heridas Y si estoy equivocado Dime vida Porque entonces Seguimos tan enamorados Y si un día te fallé Y tú me fallaste Ya es pasado Y el pasado hay que olvidarlo Aún nos falta mucho amor Para entregarnos Esto es tan obvio Sé que tú sientes lo mismo Ya lo hemos intentado Cada quien ir por su lado Y solo nos hacemos daño Pero no podemos separarnos No podemos separarnos Que para todos Todos los eventos Ya saben Imagínense Renta para grupos musicales Bautizos Bodas 15 años Graduaciones Todo lo necesario Bueno pues Ahí está Nightbox En la avenida Chedraguicana Número 376 Colonia Vadillo Y el teléfono Para que ustedes Hagan contacto directo Con Nightbox Es el 2281-99-0985 Va de nueva cuenta 2281-99-0985 O también si lo prefieres Otro número telefónico 2281-45 5647 2281-45 5647 Porque Nightbox Es el jefe de la noche Y así lo encuentras En el Facebook Así que ya saben Oigan Vamos a ir directamente Ahora con los saludos Que tenemos Bastantes A ver si nos da tiempo Arrancamos A ver Dicen por acá Saludos Todas las hermanas Sobrinas de Pepe y Laura Felicitaciones para Doña Amada Martín Mateo Que ve siempre el programa En Matachapa Municipio de Mina Coatzacoalcos Laurita Martínez Saluda a su tía Amada Martín Mateo Que ayer cumplió 80 añitos Muchísimas felicidades Por acá también Tita Pérez Almendra Cosamalopa Veracruz Felicitaciones al grupo Que quiere un disco Que a ver si se lo mandamos Saludos a Dani Villalobos A Judy A Morrito Y a Gaby A Gaby ¿Quién sabe quién es Gaby? A Gaby Gaby por favor Gaby Guevara Y Galán de Galávez No es que este fin de semana Él ya cambió Él cambió Él nos dijo La verdad es que voy a cambiar Y sí cambió Pero se cambió el nombre ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa? Sí amigo Venga Imagínense Pero bueno Saludos a Marín Serrera Saludos a Ángel El Junior toca bien sabroso También Orlando También para Tuso Pérez Para Betty Cabajal También para Mónica Álvarez También para Cortés Saludos desde La Venta Tabasco Freddy Guevara Rentel Saludos para Judith Que está hermosa Ahí está Miren nada más Y Zalanda Y Paco Díaz También saludos Para Paz Hernández Saludos hasta San Matías Los Mangos Municipio de Córdoba Veracruz Excelente programa También Santa Sadria Delgado Dice saludos para José Juan Cabal Reyes En Del Güiro Que hoy es su cumpleaños ¡Órale! ¡Muchas felicidades! A ver Pase Que pase Que pase Miren nada más Que pase Quiero poner un saludo A Ariel y Hernández Ayer por estar viendo El programa Y a Lidia Galicia A Lidia Galicia De 88 minutos De Mandería Veracruz ¡Órale! Miren nada más Es el cumpleaños También de ella De Judy ¡Muchachos! 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 Bien visto Mi cumpleaños no es Mi cumpleaños no es Pero bueno Oye ¿Verdad cuántos cumples? 35 años ¡35! ¡Ay! ¡Qué 15 años! ¡No hombre! ¡Qué barbaridad! Imagínate Imagínate ¿Ya te dio el abrazo a Judy? ¿Ya? ¿Ya le haces el abrazo a ella De su cumpleaños? No, ¿ves a mi cumpleaños? La mano la andaba pasando Por otra parte No, qué barbaridad Tranquilo, ¿eh? ¡Tranquil, eh! ¡Tranquil, eh! ¿Cuánto tiene tu cartera? ¡No, no, no! ¡Ni que nada! ¡Oye, morrito! ¡Es que cena, es que cena! ¡Qué respetuoso niño! ¡Vas a ver, eh! ¡Saludos para Diego González! ¡Hola, saludos! ¡El mejor programa! Y ahí está, mira También Diego Lira Saludos desde La Mistequilla Luis Gabriel Peña También Cuando invitan A Impacto Musical De Guatusco Ya saben que aquí Bueno, pues la invitación Está abierta Cuando ustedes quieran Bueno, simplemente marcan Y listo Oye, pues muchísimas felicidades Saludos a alguien Saludos a mi novia ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Algo! Oye, es su cumpleaños Saludos Tejería No es dinero, imagínate Que al rato le va a dar el regalo Al ratito ¿Quién va a dar el regalo a quién? Es lo que todavía no sabemos ¿Quién le va a dar el regalo a quién? A ver Eh, yo ahí y a mí ¡Ay, Javier! Eso es cosa de ellos Vamos a invitar a que pases de aquel lado No, hombre, ya ves, morrita Cómo debe de ser Ahora que tú cumples años Recíproco Es recíproco ¿Qué me vas a regalar, mami? ¿Quién te ha regalado? Yo, pues todavía no es tu cumpleaños El mío es el viernes ¡Ay, yo sé que te voy a regalar! ¿Qué me vas a regalar? ¿Te acuerdas el millonario? Ese que me dijo que prestara a mi mami Que no se me iba a hacer nada No, no, no Morrito, ¿por qué? Mira, a mí con que me regales Que te portes bien Que hagas la tarea Que atiendas tu cama Que me ayudes A recorrer la casa Y que ya use biberón Porque no lo quiere dejar Y biberón Imagínense nada más ¡Qué barbaridad! No, no quiero lechito No, porque... Que estamos aquí en... ¡Alegría del mediodía! Chamacos bárbaros Váyanse para allá ¡Alegría del mediodía! Hoy que ya te encontré Te no platicaré Lo que un día, mi amor Te lo dejamos pendiente Sé que el tiempo pasó Que lo nuestro terminó, mujer Y sin decir adiós Dejamos todo pendiente Hoy quisiera mirarte a los ojos Y ver tu interior, mujer Recorrer Cada parte de tu alma Y de tu cuerpo también Hoy quisiera Tenerte en mis brazos Y hacerte el amor, mujer Recorrer Cada parte de tu alma Y de tu cuerpo también No te vayas de mí No me dejes así No me dejes así Porque voy a morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Lo que voy a decir Lo he pensado muy bien Lo que siento por mí Es un amor infinito Hoy quisiera mirarte a los ojos Y ver tu interior, mujer Recorrer Y encender Cada parte de tu alma Y de tu cuerpo también Hoy quisiera Tenerte en mis brazos Y hacerte el amor, mujer Recorrer Cada parte de tu alma Cada parte de tu alma Y de tu cuerpo también No te vayas de mí No te vayas de mí No me dejes así No me dejes así No me dejes así Porque voy a morir Si no estás conmigo Lo que siento por ti Lo he pensado muy bien, mujer Lo que siento por ti Es un amor infinito Es un amor infinito Y llegó el sabor Ángel El Junior Y otra vez Y es de suyo O de eso, Figueroa Ay, Dios mío No te vayas de mí No te vayas de mí No me dejes así No me dejes así No me dejes así Es un amor infinito Es un amor infinito Es un amor infinito Es un amor infinito ¡Ciento! Soy mi estimado Ángel Bien, bien Listo Listo, listo, listo Bueno, te voy a dar el chance de que te pongas el zapato Mientras de aquí voy a hablar con el corza Claro Es que es más fácil, ¿no? No, no, no Más fácil Bueno, pues tú haces cuenta que nadie está viendo La gente está viendo Entonces, vamos a ver La Morsa ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, papi? Pues aquí estamos Pues presentando unos números inéditos de Ángel El Junior Y esperamos que que la gente la esté disfrutando después de pasar ese 15 de septiembre aquí ¿Dónde te la pasaste? Sigue la pachanga Pues yo, pues trabajando Por ahí por pueblo Sí, tú andas en todas partes Gracias a Dios Y además te hemos visto en otras instituciones también de otra música Gracias Que eran unos socios y que hacían ritmo Y que no sé qué Bueno, seguimos haciendo ritmo ¿Verdad? Qué bueno que estés con nosotros Y bueno, ahora es el turno donde vamos a invitar a que pases a cantar a ayudar al buen ángel Así que pásenle por favorcito porque ahora sí yo sé que ustedes quieren estar bien vigentes como el buen vigente Fernández Bueno, pues entonces ahora es el turno de escuchar esta excelente rola que ya ya el productor está más que listo para que ustedes bueno, con su apreciable voz canten a ese gran ritmo Pásenle de aquí al lado Miren nada más uno se queda acá la morsa adelante con este micrófono y mi estimado ángel está muy pendiente Ay, ya está ahí, mira Él sí trabaja, eh él se la pasa trabajando uno como otros, eh que hay que ir a sacarlos a las 3 de la mañana Ahora lo vamos a escuchar cantar esta rola que se llama Volver, Volver Así que dale play Escuchemos ahora ¡Muchas y chicas! 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 No, no, no Así que arrancale Acuérdate Acuérdate ¿Cómo dice? Este amor Este amor apasionado ¡Muchas y chicas! ¡Muchas y chicas! Por volver Volver Y voy camino a la locura A la locura Y aunque todo me tortura Se quere ¡Eso! ¡Echale, ahí va! ¡Echale, ahí va! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento ¡Me llegó el momento! ¡Vamos, vamos! De querer ¡Muchas y chicas! ¡Muchas y chicas! Tú tenías mucha razón Me hacen corazón Me hacen corazón ¡Corazón! ¿Por qué dijiste calzón? Era corazón Y me muevo Por volver ¡Volver! ¡Muchas y chicas! ¡Curamos todos allá en casa! Y volver 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 ¡Volver! ¡Aplícale decente! ¡Ese, mija! A tus brazos Otra vez ¡Eso! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Vamos a hacer una cosa! Ya no te vas a pintar el cabello Ya el bigote ya está Y la voz ya también Y la lana Oye, ese atributo de la morsa Yo no lo conocía Que canta precioso la morsa Hacemos la lucha para todas Como esa voz privilegiada Hasta Daniel dijo Voy a dar el aplauso personalmente Ahora deberías de cobrarle triple Se quedaba viendo así Él hacía el coro Es que es lo que no sabe Los vamos a invitar a que arreglen esta bronca Ustedes dos allá de aquel lado Arreglenla Imagínate timbalero, cantante y además imitador Nada más le falta el hijo Aquí está, mira Te vamos a mandar la capacitación Fíjate que todos los años que son muchos Que conozco a la morsa Nunca la había escuchado cantar Y la verdad canta precioso Ahí está, señores, señores Ahí está la morsa Es un hombre, un músico, un artista completo Así que Vámonos, ¿qué sigue mi Javi? Pues es el momento de disfrutar más música Pero recuerden Recuerden en ese instante Darle like a la página Porque si ustedes no le han dado like a la página Y quieren estar presentes En el gran aniversario del día 22 ¡Adiós! Vamos a investigarlos Mañana que estén pendientes Porque vamos a tener Vamos a estar regalando boletos Todos los días de mañana en adelante Vamos esperando ahí la autorización De mi querido Rafa Flores Ya mi amigo que se nos está viendo Un saludo para Rafa Flores Y bueno, allá para mis amigos de Avant Radio También con mucho cariño Vamos a estar en el Salón Bazar Este sábado en el aniversario Me acompañan los casinos de Chucho Pinto Los Siete Latinos La Banda Santísima Se va a regalar una moto Y bueno, desde mañana Empezamos a regalar boletos Aquí en el programa de Alegría del Mediodía A toda la gente que me guste acompañar Vamos a regalar el boleto Así que estén pendientes Mañana regalamos boletos Para mi aniversario Morrito, si regalaran un triciclo Pues te daríamos unos boletos Es que la moto yo no doy nada Hay minimotos Hay minimotos Se puede andar en una minimotos Si no hay una cuatrimoto Si no hay una trimoto No hay nada, nada A caminar A caminar Mira, mira que estás de falta No te gusta usar casco también No te gusta usar casco No va a haber para ti ni avalancha Porque este programa no se regalan avalanchas ¿Sí? Ay, listas ¿Qué? ¡No, no, no, no! No hay nada No es para ti ni bicicletas Señores, señores Vamos a disfrutar de la música Porque estamos en ¡Alegría del mediodía! Ángeles de junio Yo les voy a platicar Lo que un día sucedió Cuando le mandó a tocar El difunto se paró Mucha gente me iba corriendo Por las calles del patio Y un difunto que reía Porque todos a sus dos No estaba muerto No estaba muerto No estaba muerto Y hasta el Sancho sin parto No estaba muerto No, no estaba muerto No estaba muerto Y hasta el Sancho sin parto ¡Uepa! Y en el suyo, Bartolo Guerrero Y María Alejandro ¡Gózala! ¡Hey! ¡Hey! Y el difunto enfurecido Voy a ver a su mujer Con ese señor González Yo te quería torcer Mucha gente me iba corriendo Por las calles del patio Y un difunto enfurecido Porque todos a sus dos Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Le gritaba ya su mujer Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Sí, ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Y ha llegado el ritmo y el sabor Desde Boca del Río Veracruz Para todo el día y el mediodía Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Pero le gritaba ya su mujer Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto Ahora sí estás muerto ¡Junior! 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 Ángel, ya nos vamos Gente bonita Ya nos vamos Muchísimas gracias Ángel, ya nos vamos Gracias a mi morza Por haber estado aquí Ángel Un gustazo ¿Mañana quién viene? Mañana por favor Temprano mis amigos De Cumbia y Caña ¿Caña? Cumbia y Caña Cumbia y Caña Mañana va a estar con nosotros Ya nos vamos Oye, ya nos vamos Con más música Mucho dominguez Con nosotros ¡Ay, qué pato! ¡Ay, qué barbaridad! ¡El premio mayo! ¡El premio mayo! ¡El premio mayo! Dos mujeres Saludos al grupo A La Solución También allá A Susana Mapa Un abrazo Un gran amigo A La Solución Y mañana Cumbia y Caña Estará con nosotros No se lo pierdan Y mañana empezamos A regalar boletos Para el aniversario De Anil Villalobo Así que pendientes Mañana a todo mundo Para los boletos Y ya nos vamos Con otro tema Ya nos vamos Con otra melodía Pero sabes que Dani Quiero invitarnos a todos Allá en Gatita A que nos acompañen A radio En punto de las 3 de la tarde En el 107.7 Ya nos vamos Lo dejamos con Ángel el Junior Y esto fue ¡Alegría del mediodía! ¡Nos vemos mañana! Rogelio Martínez Felicidades de ayer Que fue tu cumbre Y eso se llama El Fantasma Tema, tema, tema Tema bonito Y dice ¡Chum! Y llegó el sabor Con Ángel El Junior Y a casa de Tomasa Yo no vuelvo a ir A casa de Tomasa Yo no vuelvo a ir Y ahí hay un fantasma Que no deja dormir Y ahí hay un fantasma Que no deja dormir Con las 3 de la noche Se escucha más gemido Se escucha por ese noche De mujer Los temidos Que te agarra el fantasma Que te quiere el fantasma Que te agarra el fantasma Que te quiere el fantasma Y esto es suyo Y es Rogelio Martínez Allá a boca del río Veracruz Guásala Amar El Junior Y el maldito fantasma Con voz de mujer Y el maldito fantasma Con voz de mujer Las mujeres no atacan Con sorpresas de correr Las mujeres no atacan